Muy buenas a todos, desde HapnubisGamer2 nos encontramos en un nuevo vídeo Han salido los requisitos ya del Mass Effect Andromeda Para mi, sorprendente lo que piden Pero bueno, ya sabemos que generalmente suelen inflar un poco los requisitos Vamos allá, los requisitos mínimos Sistema operativo, 64 bits, Windows 7, 8.1 o 10 Procesador, i5-35-70 o una AMD FX6350 Memoria RAM, 8 GB de RAM Tarjeta gráfica, una GTX 660 de 2 GB o una AMD Radeon 7850 de 2 GB Luego, espacio en el disco duro mínimo 55 GB y DirectX 11 Y luego, los requisitos recomendados que son para mi los que me sorprenden El sistema operativo es el mismo Procesador Intel Core i7-4790 o AMD FX8350 Para mi, piden muchísimo procesador, pero bueno Memoria, 16 GB de RAM, igualmente digo, piden para mi muchísimas RAM Sé que los juegos tope piden siempre 16, pero para mi es muchísimo O sea, me parece que es una burrada Con 8 te va a tirar igual, te va a tirar bien yo creo Tarjeta gráfica, Nvidia 1060 de 3 GB o AMD RX 480 de 4 GB Y espacio en el disco duro 55 GB mínimo y DirectX 11 Como digo, generalmente suelen inflar un poco las especificaciones Sé que luego, alguien que tenga este tipo de ordenador O un poquito menor, le va a tirar muy bien igualmente Así que nada chicos, los requisitos ya están salidos Ya han salido, espero que os haya gustado con la información Si es así, me dais un like y compartidlo con todos vuestros amigos Los que quieran comprar el Mass Effect para PC Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!